Te voy a tomar una foto Didi Hola Hola Ah pues no, dice que no era esa Dale, dale Era esa señora Era esa Ay que bueno Hola Que bonitito Gracias primita I love you Que sarcasmo Mexicana, café Vaya pues, prendan la tele A ver el partido después A ver el Al ver A ver al Cállense porque El demás menos más habla y no nos vamos a ir Rápido No, pero ustedes No, pero ustedes no se callan Que panzón Mi amiga Mi amigo secreto Mi amigo secreto es Seré yo Bueno Cae muy bien Ah Y ya me volteo a ver a mi No sé por la cámara O a mi Quisiera Quisiera hablar Medio fino El sapo El sapo El sapo Que ilusina que puede hablar El sapo El que habla Ay yo sé cómo es Cállate Julio El diablo A veces le agarra rarito Se comporta bien Se comporta mal El sapo Bueno Ya dijeron El sapo Ah bueno No, ve Mira A veces me confundo Ya ves que te conocemos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por gusto Se lo di Y pude enseñar la foto Que tenía con aquel El sapo Ya la mandó Ah pero quien quiera La puede enseñar Yo ni lo está haciendo De vida De vida Y ahora en cama ¿Cómo va a avisar la hora? De vida Ponga el día libre Bueno, bueno Eso Ya está Díale Uuuu Uuuu Que día es mañana Bueno, ahora Uy Dios mío Está aquí va Ojalá Gracias Joana Vaya ¿Cómo es? ¿Cómo es? La persona que a mí me salió Tiene patas Una persona sumamente seria Creo que últimamente No nos hemos comenzado A llevar muy bien Tienen aquí todo ¿Por qué jolos chocoyo? Dicen No sé Yo trato de llevarme bien Con esa persona Pero No me da la pauta Ah la Daisy Pero Siendo así Siempre trato De que haya Esa Ajá Ajá Daisy ¿Quién es tu sister? ¿Quién es tu sister? Quiero que por favor pase El sin amigos Yo El sin amigos Mi sister ¿Quién es tu sister? Yo ¡Hola! O sea que Ay no entendí Yo me dormí La foto La foto La foto La foto La foto Del doc Voy a echar el pollo Todos los pelos pobres No me quedé muerto Es que hasta Hay un día No es que ahorita Porque A ver No como que habla con tu padre No importa, no importa, está bueno Igual el que tiene No, abuela Má, qué chulo Mónetelo ya Está chivo, gracias Mira vos, pero el sapo sabe comprar Ah, sí, es cierto A ver, a ver A ver la colita Sí, es cierto Sí, sí, es cierto O sapo, ponte vivo ahí Vaya Sí, ya sé, ya sé Este regalo Es para la persona más chelita de aquí El diablo El diablo La mona Solo pasa así El diablo El diablo No, no, entonces no O sea, sí, se enoja Se enoja Pero yo soy mala dando explicaciones Entonces no sé qué más decir Eli Ya te dieron Ay, no ¿Qué más, qué más? El nombre Solo que es chelita Nada más Ah, pues el diablo Ah, pues el diablo La vi La vi La vi La vi La vi Ah, la vi Ah, vi Es que no, es que estaba Ah, sí, es que como ya salió el amor No sé si es cierto Ah, sí, es cierto Ay, yo, algo arde Ahí está Que lo abra Que lo abra Ah, ya te enseño Ay, ya te enseño Ay, de la Ah, no se va a ver Ay, chica No, sé que le gustan las reyes No, blanca No Mira, ahí dice el mango Fina, mamá, fina Solo Solo la blusa A ver Ay, qué bonito A ella le gustan los vestidos así Yo se los miro De señorona De, vos diste una era de señorona ¿Te gusta? Sí Sí, porque ¿Ves si ella durmió? Verdad Si la tengo bien marcada Yo le damos pollo Y le damos pollo Es una parranda Es una parranda loca Que duerma Parranda loca Quiere duerme El que se duerma El que se duerma Parranda loca Más comida Más comida Un rebu con un café listo Miren Sí Vaya Silencio Silpe Yo solo ¿Quién? No, no Sí, a la mía Va, que lo pago, eh Mi amigo secreto es Ah, es amigo Bueno, al contrario, amiga Henry En ocasiones Pululo Es bien alegre Ay, Choco 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 Ah, Choco 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 Ay, no Yo se Le voy a decir un solo Me gusta hacer arroz y leche Va Que costoso estaba Con esa pista Estaba bien costosa A ver, va Ay, que voy a estar luciendo Ya todo Hola Ahorita se luciera la Gacy Si me hubiera, va Que le sale la Gacy Juela Dos años consecutivos Ah Ay, si es cierto Que lo Allá lo abrió Chica Que mona Que mona Órale Ajá 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 Oya Oya Órale Ah, esto va con esta Sí, sí, sí Vaya, vaya Mira, zapato Cómo es alegre Mira, qué andas ahí, Ricky Miralo Sí No Y cuando dijo Sapo No cabe No cabe Si es cierto Dijo Armando Ajá Ay, va A las 3 de la mañana Yo guardo Ah, las 3 No A ver Son las 10 y 20 10, 10 Zapato Armando Armando Es una persona grande Muy contenta Armando Armando Bueno, solo usted Ajá Si es Armando No Si es Armando Sí, Armando Eso Eso Lo gusto No lo sabe perfecto Es para vos Para la mesa Wow Qué andas ahí, Armando Ah Qué falso Es el viejo abrazo La foto, la foto La foto Bájese un poquito Eso Ay Qué lindo Tengo pizza Ay, el otro Me corta la bolada Este pollo Este pollo Te pasa el pollo Ah, chicas Estilo navideño No, oíste Te sabe la talla Es lo bueno Fíjate Sí Mira El pantalón Es lo bueno Te sabe Jajaja 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 Para mí Para Yo creo Yo creo que te lo compró a vos Pensando en el sapo Jajaja 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 a lo de niño se hubiera ido a meter la ley ay hombre mi amigo secreto escucha porque no lo está repitiendo mi amigo secreto le cae mal a Mario Kevin stop 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 come on come on